Indígenas de la Amazonía ecuatoriana demandaron el jueves a la empresa estatal china Petro Oriental, a la que acusan de contribuir con el cambio climático al quemar el gas del subsuelo en la extracción de crudo. Dirigentes de la aldea Guaurani de Miguaguno acudieron ante un tribunal de Francisco de Orellana, al este de Quito, para plantear la acción en calidad de víctimas. Petro Oriental extrae unos 10.000 barriles de petróleo por día. El crudo es la principal fuente de divisas de Ecuador, que produce 469.000 barriles diarios y exporta un 76%, lo que le generó 3.350 millones de dólares entre enero y septiembre de este año. El Ministerio Ecuatoriano de Energía estimó en 2018 que por cada barril de petróleo producido se queman unos 5 metros cúbicos de gas natural. Ambientalistas sostienen que si se apagan los mecheros, el gas puede ser aprovechado en los campos petroleros para la generación de electricidad, lo que demandaría fuertes inversiones frente a la opción más barata de quemarlo. Con unos 4.800 miembros, los waurani son dueños de unas 800.000 hectáreas. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo. Dedicados a la agricultura, la caza y la pesca, la preocupación en mi huaguno es cada vez más latente para los habitantes, que denuncian los estragos de las alteraciones en la naturaleza.